Raben un minuto, yes! El show comenzaba con la vuelta de Shane McMahon Él y Adam Pearce anuncian que Drew McIntyre defenderá su campeonato mundial en la Elimination Chamber Ante Randy Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, The Miz y Sheamus Acto seguido sale el fenomenal, le dice a Adam Pearce que se convertirá en 4 veces campeón mundial Y después tendría un combate contra Jeff Hardy, combate que ganaría AJ aplicando su sumisión a la pierna Después el New Day vencería Retribution, en serio que esta rivalidad le viene fatal a Retribution, no hace más que quedar de débiles Ric Flair y Lacey Evans dan una promo poniendo algo over a Lacey y son interrumpidas por Charlotte Discuten y después tendrían una lucha entre ambas Buena lucha que acabaría perdiendo Charlotte Flair por descalificación al ensañarse con Lacey Después saldría el ganador del Royal Rumble, Edge Estaba diciendo que no sabía quién elegiría porque todo podía cambiar en la Elimination Chamber Cuando sale The Miz y le dice que da igual a quién elija porque cobrará su Money in the Bank en WrestleMania Edge le responde que no será capaz de canjearlo Acto seguido, Ángel Garza, que ahora es amigo de Missy Morrison, se enfrentaría a Damien Priest Que saldría otra vez con Bad Bunny, este seguiría viéndose imponente y le ganaría al mexicano Drew McIntyre diría en Backstage que está muy concentrado para llegar a WrestleMania como campeón de la WWE Entrevistan también a Bianca Belair, sale Asuka y la IST le dice que se preocupe primero por Elimination Chamber Keith Lee vencería a Matt Riddle en un buen combate y acto seguido Bobby Lashley destrozaría a ambos Tendrán una triple amenaza en Elimination Chamber por el campeonato de Estados Unidos Pero ahora mismo Bobby Lashley está para un campeonato mundial Lana vence a Nia Jax en un combate de mesas y acto seguido Naomi vence a Shaina con un roll-up En fin, el main event de la noche sería otro Drew McIntyre contra Randy Orton en un combate no titular Combate que sería interrumpido por Seamus, que le haría una brow kick a Randy Orton Y después se comería una Claymore de Drew para que este cerrara el programa como campeón mundial Mejor show que la semana pasada, a ver si mantienen el buen nivel y acaban con el par de storylines Que no le interesan a absolutamente nadie ¡Gracias por ver si!